El que te voy a dejar? Tu ordenador Unas palabras para la teleka Teleka que te caa Unas palabras para la teleka ¿Cómo? Unas palabras para la teleka Es que he sido tío bueno, mucho día Unas palabras para la teleka Hola teleka ¿Talmo? 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 Unas palabras patri para la teleka Unas palabras para la teleka Cha ha Unas palabras para la teleka Unas palabras contra la teleka Unas palabras para la teleka Y unaUP A staff